Ahora compartimos el poema de Celia Betancourt, una escritora chilena y profesora de literatura infantil. Este poema se titula Palabras, Palabras y Más Palabras. Lo encontramos en el libro Entre Textos, Semestre B, en la página 25. Palabras, Palabras y Más Palabras. Miles y miles de palabras. Tiene nuestro idioma el castellano. Palabras dulces como el azúcar en amistad. Palabras tristes que también hay, como guerra, hambre y desilusión. Y varias otras que es mejor olvidar. Palabras largas como peluquería, helicóptero, paralelepípedo. Y otras cortas como rey, pan y sol. Palabras que suenan suaves, como susurro, silencio y soñar. Palabras que suenan fuerte, como bomba y tambor. Palabras que suenan muy bien, y de esas tenemos también. Libélula, calendario, coleóptero y vaivén. Palabras dolorosas como lavanda y poliflor. Palabras sabrosas como caramelo, manjar y miel. Palabras coloreadas como arcoiris y tornasol. Palabras altonas como surcir y tintinear. Palabras gordas como globo y bombón. Muchas provienen del árabe, como albaca y almohada. Pero la mayoría son del griego y del latín. Unas pocas del alemán, unas cuentas del concepto. Y otras tantas del inglés, pero todas, todas son del castellano. Largo es el inventario y casi, casi todos aparecen en el diccionario.